Ha decidido Mónica García que está muy cómoda en la oposición y que renuncia a gobernar la Comunidad de Madrid. No se lo está tomando en serio o es lo que uno deduce de todo lo que están haciendo en campaña. Vamos a empezar por su spot Madrid es la hostia y luego continuaremos con los lugares que eligen para reunirse o con lo que dicen sus candidatos. ¿Hay con ruiditos de móvil un poco como si fuesen a votar los chavales de 15 años? ¿Cuántas mujeres entre los andamios? Se conoce que como este es un trabajo lo de la construcción o desplegar campañas en edificios es un trabajo para nada peligroso y además muy bien remunerado pues el malvado patriarcado opresor está dejando a las mujeres fuera. Eso también era mujeres pero mujeres trans, que no os enteráis. Luego veremos un comentario sobre esa bancarta. Os aseguro que la música es real, que es la música que ha elegido Mónica García, de hecho este está sacado directamente del twitter de Mónica García y no es una parodia, no es ninguna parodia, es que lo han hecho así de verdad. Madrid es talento, Madrid es sus cielos, Madrid es sus parejas de todo tipo orgullosos de serlo. Madrid es todo y es nada. Encontrarte a tu ex, Madrid es valiente, Madrid es colaboración, Madrid es abrazos, Madrid es la hostia. Madrid es la hostia que os vais a pegar en las urnas. Vamos a ver cómo se lo han respondido, que es bastante gracioso. Mónica pide la dimisión de Osorio por cobrar el bono social. A Mónica la pillan cobrando el bono social. Mónica se disculpa, devolverá el bono social y Osorio ya no debe dimitir. Mónica vuelve a cobrar en abril el bono social. Y ahora vamos a ver lo que ha dicho una de sus candidatas, que no tiene ningún tipo de desperdicio. Bueno, primero voy a explicar qué es un significante flotante. Un significante flotante es una palabra que carece de significado y cada persona la puede rellenar con lo que mejor le suene. Como por ejemplo, justicia social. Y ahora sí, vamos a ver lo que dice una de las candidatas de Más Madrid. Cuando escuchaba que decía una señora por ahí que la justicia social era un invento de la izquierda, pues sí es un invento de la izquierda. Bendito invento, dije yo. Bendito invento, sí. Porque queremos justicia social. ¿Y qué significa justicia social? No es que le vamos a quitar a los ricos. No, no. Es que los ricos dejen de ganar menos para que nosotras ganemos más. Aquí hay un problema grave. Aquí hay un problemón. Esta gente cree que ellos son pobres porque va a venir en cualquier momento Amancio Ortega, va a entrar en su casa y les va a robar la lavadora. Ahora, ellos piensan que la riqueza es una tarta y si alguien se lleva un trozo más grande de esa tarta, deja menos tarta para los demás. Pero la realidad es que esto no funciona así. La riqueza se puede crear y se puede destruir. De hecho, en España la estamos destruyendo con un artículo que os voy a enseñar luego. Va a quedar muy claro. Pero la riqueza la puedes crear y la puedes destruir. Nosotros ahora somos 8000 millones de personas en el planeta. Si la riqueza fuese la misma, ahora, día de hoy, seríamos mucho más pobres que, por ejemplo, en la Edad Media, porque somos más gente. Y si estuviésemos repartiendo esa riqueza, tocaría menos. Pero es que no es así. Eso es mentira. Tú puedes llevar a cabo políticas que crean riqueza o puedes llevar a cabo políticas que la destruyen. Si vemos un dato reciente sobre lo que está pasando en España, en relación con otros países de la OCDE, vemos que las familias españolas han sido las peor paradas. Los españoles han sufrido la mayor pérdida de poder adquisitivo de los 20 países más ricos. Los ingresos reales per cápita de las familias españolas se situaron en 2022 un 5,1% por debajo de los niveles de 2019, frente al incremento del 0,8% en el conjunto de la OCDE. ¿Y qué diferencias hubo de España con respecto a los demás países? Pues uno muy importante fue que durante la pandemia España subió los impuestos mientras los demás países los bajaban. Y eso lo que contribuyó fue a que muchas empresas acabaran destruidas. ¿Qué es lo que pasa si destruyes las empresas? ¿Que perjudicas al rico que dice esta señora? No. Perjudicas también a sus trabajadores, perjudicas a las arcas que pierden una fuente de ingresos, perjudicas a todo. Y no haya esa gran diferencia, esa gran polarización. Y hayan tan poquitos ricos y tanta gente que no puede llegar a fin de mes. ¿Está hablando de España o está hablando de Venezuela? ¿O de la India? Me llama la atención la poca capacidad que tienen para describir la realidad o para exagerar. Y además, en España se considera rico atención a toda aquella persona que cobra más de 2.100 euros al mes. Y si en un matrimonio con hijos solo uno trabaja y gana 2.100 euros, va a tener que aprentarse mucho el cinturón. Esa es la realidad que está pasando. Pero tenemos que cambiarla. Tenemos que cambiarla para evitar que Amancio Ortega siga entrando impunemente a las casas a robar lavadoras. No se puede consentir. Esto debe acabar. Y ahora vamos a ver la hipocresía de esta gente porque ha habido una reunión de más Madrid. Ellos se han reunido para acordar las líneas de trabajo, para dar sus discursos, para hablar. Y ya de entrada, cuando uno ve el vídeo, le parece muy elegante todo. Vemos aquí que llega Rita Maestre a hablar con la prensa. Van llegando todos poco a poco. Ya entra Rita Maestre. Llega Rejón. Llega Mónica García. Se ponen aquí muy guapos para la foto. Lo aderezan todo esto con frases pedorras. Esto está también sacado del móvil de Rita Maestre. Lo primero, del Twitter de Mónica García y esto, del Instagram de Rita Maestre. Os prometo que no estoy manipulando, que no estoy sacando cosas raras de ningún lado. Esto lo publican ellos directamente. Y veréis que este edificio es muy elegante, que tiene muy buena pinta, ¿verdad? Es muy bonito. No creo que cualquier madrileño pueda acceder a ello. Hablaba la chica de antes de que no todo el mundo tiene lo mismo, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, que hace falta justicia social. No creo yo que todos los madrileños puedan ir a desayunar allí. Porque están ni más ni menos que en el Hotel Ritz. Y es que Mónica García, Ñego Rejón y Rita Maestre han decidido desayunar allí y compartirlo con todo el mundo para que vean lo bien que viven a costa del contribuyente. Porque ellos no son casta, ellos son el pueblo. Y como todo ciudadano común, tienen sus caprichos. Y ahí es donde ellos se reúnen. Y luego unas pequeñas palabras para la chica que hemos visto antes, la verdad que no sé su nombre, no he podido encontrarlo, la muchacha está de aquí, decir que me llama poderosamente la atención que haya gente que venga de países de Hispanoamérica, que están increíblemente intervenidos, que tienen gobiernos que todo lo tienen público, que el esfuerzo fiscal que hacen sus ciudadanos es asfixiante, que no tienen ninguna oportunidad de emprender. Y una vez están aquí en España, exigen la aplicación de las mismas políticas que han devastado sus países de origen. Porque hay muchos venezolanos y muchos cubanos que al contrario, que una vez llegan a España, son detractores del socialismo, lo combaten con todas sus fuerzas, te explican lo mal que lo han pasado en sus países. Pero hay otras personas que no, que quieren eso para España. Y parece que no terminan de entender muy bien las razones de por qué se han tenido que ir de sus países y por qué han tenido que venir a España. Pero cuando uno ve el voto por correo de los españoles, se da cuenta de que nosotros tenemos el mismo problema. Hay mucha gente que se va a Reino Unido, que se va a Alemania, y que vota por correo a Podemos, y no se dan cuenta de que el esfuerzo fiscal que se hace en España es mucho mayor que el que se hace en Reino Unido o en Alemania, y que por eso esos países están mejor. Pero bueno, ya algún día se caerán del guindo y entenderán por qué no hay que hacer esto. Y lo que está muy claro es que Mónica García se ha propuesto perder las elecciones porque está mucho más a gusto en la oposición.